Vamos a ver. A ver, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de tarde. Tenemos una serie de charlas. Empezamos 10 minutos tarde. Así que a ver si podemos acabar 10 minutos tarde. No vamos a ver. En primer lugar, van a hablar José Antonio Navarro y José Luis Tomé de Agresta sobre aplicaciones de la fotogrametría aérea al inventario forestal de alta resolución. Cuando queráis. Pues nada, muchas gracias a la organización. Y que estoy súper sorprendido y muy gratamente sorprendido de toda la gente que estamos aquí. Esto es significativo que una jornada de este tipo sea capaz de unir a tanta gente interesante. Y a ver si vamos haciendo más cosas como esta, porque es un gusto, desde luego. Bueno, nosotros venimos a hablaros un poco de fotogrametría, ¿no? Y es curioso que nosotros, que somos una empresa muy enfocada o inicialmente enfocada sobre todo en innovación al LIDAR, dejemos aparte del LIDAR. Pero en realidad es porque, y tal como se puede ver, cuando hemos visto un poco las temáticas que hemos propuesto las distintas personas que tenemos aquí, el LIDAR ya, en realidad, más que algo muy innovador, es una tecnología bastante consolidada. Y ya, gracias a que somos un país que tiene un plan nacional de captura, gracias a que ese plan nacional de captura del LIDAR está en abierto, y gracias a empresas y a universidades y a administraciones que lo están usando, pues yo diría que España, y en concreto a los forestales españoles, somos de lo más avanzado que hay en Europa para trabajar con este tipo de información. Y bueno, pues ya sabéis que lo estamos usando para un montón de cosas. Hablaba Guillermo esta mañana de la importancia para temas de incendios, modelos de combustible, lo usamos para riesgo de incendios, para hacer servicultura preventiva basada en esta información. Lo estamos usando para muchos temas de calidad de estación, para conectividad de hábitat incluso, para modelación de esos hábitats como nos contaba José Manuel, y incluso para intervenciones servícolas. Todo esto en el marco, en el gran marco del inventario forestal. Entonces, tenemos lo que tenemos, que es una primera cobertura que se empezó en 2008 y se acabó en 2015. El proyecto original está previsto acabarlo en 2012. Y esto es con lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Tenemos además una segunda cobertura que está en desarrollo y que tiene un horizonte de acabarlo en el 2020. Tenemos incluso una firme intención del IGN de hacer una cobertura cada seis años, pero eso no sabemos si va a pasar. En realidad eso sabemos que hay una firme intención y sabemos que hay un montón de usuarios de ese LIDAR que serán los que determinen si los usos que le damos justifican la inversión y sabemos que a los forestales le podemos sacar mucho partido. Y bueno, esto es como está el día de hoy, un poco la segunda cobertura. Es una imagen un poco antigua, de 2017. Realmente las cosas no han ido exactamente así. Castilla y León se está acabando de volar ahora en 2018. Sin embargo, no está, por ejemplo, el País Vasco, que ya nos ha contrado Alejandro, que dentro del marco de Cluifor han conseguido financiación para... Cluifor no, el LIFE, el Pico. El LIFE, pues dentro del marco del LIFE han conseguido financiación para volarlo también a dos metros. Y bueno, hay otra cosa nueva y es que la primera cobertura era una cobertura de 0,5 primeros retornos por metro cuadrado y esta segunda cobertura va a ser un poco diferente. En algunos sitios, como en Cataluña, tenemos esa misma densidad que es la mínima que implica el PENOA, pero dependiendo la cofinanciación que pueden aportar las comunidades autónomas se está aumentando. Ha ido incluso hasta el caso de Navarra, que han hecho una nueva tecnología y tienen un lidar que se supone que es de 14 puntos, está un poquito por debajo, pero que es un lidar ya realmente mucho más denso. Y además, ya de por sí, la mejora tecnológica nos implica un lidar de un punto. Entonces, es el presente, efectivamente, el lidar es el presente, no es ya tan innovador, pero tiene una serie de limitaciones. Esta es una diapositiva que está extraída en uno de los cursos que damos. Hay algunas limitaciones más de las que voy a contar, pero a mí me interesan fundamentalmente tres cosas que nos parecen preocupantes del lidar. Una, que como ya hemos visto aquí, es una foto fija, es una foto fija muy precisa de la estructura, de cómo era la masa el día que pasó el avión, pero al final las masas forestales son muy dinámicas, van cambiando, bien simplemente por su crecimiento o bien por perturbaciones. Y eso hace que el lidar se vaya quedando obsoleto muy rápido. Por otro lado, este coste que tiene el lidar, del que ya hablábamos, hace que no estén garantizados buenos periódicos. Sabemos que hay una intención de un vuelo cada, una cobertura cada seis años, pero la verdad es que no sabemos si el IGN lo va a poder defender delante de la administración española para seguir haciendo estos vuelos. Y luego, también sabemos que los vuelos españoles, específicos para forestal, son bastante caros y no siempre se puedan hacer. De hecho, el presente en el lidar al día de hoy no ha sido como pensábamos al principio los que nos metimos en estos vuelos específicos, sino en reutilización de vuelos para otras cosas. Y todo esto, ¿a qué nos lleva a pensar a nosotros como empresa? Pues si el lidar tiene futuro, ¿no? Entonces, no quiero decir que no lo tenga. De hecho, nosotros basamos mucho nuestro trabajo en lidar y en nuevas líneas de investigación que tienen que ver con combinación con otros sensores que les aportan cosas en las que el lidar está limitado. Pero, si es verdad que como empresa no nos podemos ceñir a una única tecnología que no sabemos si va a estar disponible en el futuro. Y así fue cuando empezamos a pensar en alternativas para dar respuesta a esos problemas y limitaciones que hemos dicho que tiene el lidar. Y pensando y viendo qué teníamos disponible dentro de los productos que son de acceso libre y gratuito en España y a través de que la tecnología con drones y fotogrametría había aumentado mucho y de algunos papers que íbamos consultando empezamos a pensar en la posibilidad de utilizar los vuelos del Plan Nacional de Fotografía Aérea para poder trabajar con ellos y hacer inventario. Generar un producto de inventario alternativo al del lidar que pueda tener más continuidad que el plan del lidar si este fallo. ¿Vale? Y bueno, empezamos... ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, hay una ventaja muy grande, ¿no? El Plan Nacional de Fotografía Aérea es un plan que ya lleva muchos años que está muy consolidado que se vuela cada dos o cuatro años en principio pero que ahora últimamente, desde 2004 tiene este esquema de vuelo consolidado o sea, cada tres años se vuela toda España eso es un reciclaje muy importante y lo que nos pasó un poco cuando empezamos a verlo es que no teníamos mucha idea de cómo hacerlo consultamos al propio IGN si estaban haciendo ellos algo con fotogrametría y ellos nos dijeron que sí que estaban empezando a mirar cosas que había una cosa que se llama correlación superdensa que la estaban usando para intentar hacer detección de líneas eléctricas y algunas otras cosas en este tiempo, desde que nosotros investigamos fotogrametría ellos también lo han hecho y estas son algunas cosas que están haciendo ahora esto es un MDS generado por correlación superdensa y están usándolo allí, en el IGN para intentar medir la altura de la vegetación ¿vale? La imagen se ve un poco rara porque es una imagen de anabijos de estas preparadas para ver con unas gafas de 3D y verla en 3D pero bueno, esto es una cosa que está haciendo el IGN y que está ahí y luego están haciendo cosas muy interesantes en modelación 3D, combinando lidar y fotogrametría y este es un proyecto que tiene el IGN con parques nacionales ahora para generar escenarios 3D en todos los parques nacionales de momento han publicado esta versión beta del Visor que es de Picos Europa y os recomiendo si tenéis tiempo que le echéis un ojo porque la verdad es que está muy chulo yo os he puesto aquí un poco unas capturas de pantalla de cómo se ve la reconstrucción de esta ermita de Aliva pero vamos, yo creo que cuando era joven y dinámico escalaba pues echa un ojo al naranjo de Bulnes y si os gusta se ven perfectamente las vías por donde se puede trepar es bastante chulo pues ya sabiendo que queríamos hacer algo de fotogrametría nos enfrentamos a otra cosa de este mogollón de gente que nos acompaña en Agresta y que formamos la cooperativa teníamos que encontrar a alguien que estuviera motivado con la fotogrametría y supiera algo, y tuvimos un poco la suerte de tener a José entre nosotros José venía de ya haber hecho el trabajo fin de máster con nosotros en el trabajo fin de máster se había familiarizado con el tema del líder él ya sabía manejar un poco las herramientas y de hecho había hasta tenido una pequeña experiencia con nosotros con una beca del Banco Santander en el que había estado haciendo un tema de reconstrucción de troncos en 3D con fotogrametría con lo cual ya sabíamos que le gustaba y bueno, en ese momento intentamos embarcarles en la idea de hacer una tesis doctoral con nosotros montamos un proyecto de doctorado industrial que tiene este nombre tan bombante como estudio dinámico de existencias forestales mediante correlación superdensa a partir de imagen aérea y empezamos a trabajar de una manera mucho más seria con esto y aquí le voy a pasar a José que es el que realmente sabe Buenas, pues yo voy a hablar entonces de la línea de investigación que estamos siguiendo en la presta a través de mi tesis doctoral que tiene que ver con las aplicaciones forestales de la fotogrametría digital aérea La fotogrametría digital se basa en, se inspira en la fotogrametría clásica la cual trabajaba con pares estereoscópicos solo que con los grandes avances en computación y en la mejora de los algoritmos fotogramétricos ahora trabajamos con multitud de imágenes con Salape entonces, todos estos algoritmos fotogramétricos se incluyen en lo que se denomina correlación automática o dense image matching en inglés y normalmente todos los software fotogramétricos parten por un primer algoritmo que es el Strutium Promotion este algoritmo lo que hace es que las imágenes busca puntos característicos que se caracterizan por unas características de textura, color, forma, geometría en variables en todas las imágenes los localiza, los localiza en todas las imágenes y hace una reconstrucción de los haces por triangulación reorienta las cámaras y recalibra los parámetros internos de la cámara y conseguimos a partir de imágenes en dos dimensiones hacer una reconstrucción tridimensional dispersa entonces, a partir de esos puntos clave que ha generado el Strutium Promotion otros algoritmos como el Test Multiview 3D Reconstrucción lo que hace es buscar en ventanas alrededor de esos puntos los píxeles comunes en todas las imágenes hace una reconstrucción de la profundidad de estos puntos y densifica la nube de puntos por lo tanto, partíamos de imágenes en dos dimensiones y hemos generado nubes de puntos tridimensionales de bastante densidad esta densidad va a depender de las características de la foto cuanta más resolución tenga la imagen, mayor densidad van a tener las nubes de puntos también va a depender de si las fotos están borrosas, si tienen mucha distorsión, si tienen poca de la textura del objeto fotografiado, por ejemplo, en láminos de agua o en los propios bosques no funciona también en el proceso de matching porque es muy difícil encontrar puntos clave sobre los que luego genera la nube de puntos densificada entonces aquí se supone que en esas situaciones el matching falla un poquito entonces, nosotros estamos trabajando, como ha dicho José Luis, con imágenes del PNOA estas imágenes las obtienen para generar la ortofoto, una ortofoto que normalmente era de 25 y 50 centímetros y que desde el 2017 están ya en 22 y 35 centímetros, esta es la resolución de la ortofoto que quiere decir que los fotogramas con los que se genera esa ortofoto tienen ligeramente mejor resolución luego, normalmente el PNOA trabaja con solapes del 60% en longitudinal y 30% en transversal que si lo comparamos con las necesidades que requieren los ojos fotogramétricos para imágenes como las de drone es muy bajo porque normalmente recomiendan solapes del 80-80, 80-90, 90-90, recomiendan solapes mucho mayores sin embargo, al utilizar la imagen del PNOA, esto se ve un poco mejorado por las características de las imágenes el PNOA vuela con calibraciones de las cámaras muy altas, muy precisas las coordenadas de los fotocentros también son muy precisas, las imágenes no tienen ninguna distorsión entonces todo esto ayuda mucho en el proceso de correlación al final, en el proceso de correlación lo que generamos es esto, es una nube de puntos similar a la de un lidar solo que con la gran diferencia que las fotos no penetran en la vegetación como el lidar entonces generamos una nube equivalente a la de primeros retornos de un lidar con lo cual tendríamos que normalizar esa nube con un modelo digital de precisión para poder estimar las alturas de la vegetación, esto lo podemos hacer con el lidar del PNOA perfectamente en una primera aproximación a esta tecnología probamos a ver que tal funcionaba en Pinares de la Sierra de Guadarrama ya comparada la nube de puntos del lidar y del fotogramétrico para ello utilizamos el vuelo lidar del año 2016 y el propio vuelo fotogramétrico que realiza durante el vuelo lidar que tenía una resolución de 35 cm los resultados de esta primera aproximación los publicamos este año en la International Journal como decía, trabajamos en Pinares de la Sierra de Guadarrama en concreto con Mansar de Pinaster si bien hicimos también pruebas con Silvestre con un vuelo anterior pero esto no lo publicamos y teníamos datos de 50 parcelas de mostreo de un inventario lidar en 2013 levantada con precisión submétrica y con estos datos ajustando los modelos no paramétricos para varias variables de interés como la altura dominante, el número de pies por hectárea, el área seméntrica o el volumen por hectárea para la nube de puntos fotogramétrica y también para la nube de puntos lidar así como primer resultado fue comparar ambas nubes de puntos se comprobó que la nube de puntos fotogramétrica era más densa que la del lidar si bien este lidar era más densa que estos de 0,5 puntos que habla José Luis era un lidar de casi 3 puntos por metro cuadrado el fotogramétrico de 35 cm de resolución nos dio densidades de 4,32 puntos como ya sabíamos de antemano, el lidar no fue capaz de... o sea, el fotogramétrico no fue capaz de detectar puntos debajo de los helarborios cuando las masas eran densas y además lo que hizo fue como un suavizado de las copas no detectando pequeños huecos como podéis ver en los circulitos rojos los pequeños huecos así entre árboles contiguos los suaviza y hace como una copa más redondeada al igual que los pibos más afilados de las copas tampoco fue capaz de detectarlo como se ve en la flechita entonces al final es una nube de puntos mucho más ondulada y menos afilada que la del lidar esta imagen es lo mismo, solo que para el corte de una parcela los puntos negros son la nube de lidar la de colores es la fotogramétrica y ahí a la derecha tenéis la escala de color de la fotogramétrica que es la distancia hacia la nube de puntos de lidar como podéis ver la media de las distancias está muy próxima a cero y se puede observar también ligeramente como es incapaz de encontrar algunos huecos luego ya en cuanto a los modelos que ajustamos para las diferentes variables hicimos una variación ajustada del if-on-out y ahí podéis ver en negro los resultados del lidar y en azul los resultados de fotogrametría como podéis ver son muy parejos en la realidad todos los modelos fueron enchergados y también aunque no lo publicamos con el vuelo anterior que habíamos analizado los resultados en silvestre que tuvieron aún mejores resultados que para Finaster luego en cuanto a valores DIN quiere decir lo estaba poniendo en todo el rato DIN es fotogramétrico y ALS es el lidar entonces el fotogramétrico fue capaz de explicar mejor la altura dominante dando un RMS de en torno a 11% de error y el resto de variables sí que fueron ligeramente peor explicadas por el fotogramétrico que por el lidar si bien estuvieron todas en el mismo orden de magnitud siendo prácticamente equiparables y al igual que en el lidar la variable peor explicada fue el número de pies por hectárea con errores por encima del 40% así como conclusión de este estudio podemos decir que cuando no se dispone de un lidar o sea un lidar actualizado porque ha habido intervenciones en las masas ha habido perturbaciones por nieve, daño por viento, lo que sea podemos utilizar datos del PNOA en la luz de puntos generada por fotogramétrica y tener resultados satisfactorios si bien tenemos que disponer siempre de un modelo digital de lidar para poder normalizar la luz de puntos Pues nada, como podéis entender cuando empezamos a obtener resultados bueno todo esto que ha hecho José parece muy fácil pero vamos, los que habéis hecho una tesis sabéis lo que es llegar hasta donde es así pegarse mucho hasta que hemos conseguido dar con él la clave si quiero decirlo que José se ha metido una cusada muy importante y nosotros ya como empresa cuando empezamos a ver los resultados empezamos a decir joder, esto es muy interesante, tenemos que probarlo quiero probarlo, quiero probarlo, quiero probarlo y la oportunidad nos llegó un poco de una manera circunstancial a modo de adjudicación en un par de concursos resulta que habíamos presentado unos concursos de Caigasquí de Castilla León en concreto en Burgos en el término de Ontoria, en el monte de 222 y también en Huerta y cuando nos fuimos a poner a trabajar nosotros cuando vimos el concurso pues el concurso nos pedía un inventario lidar como tal pensamos que íbamos a abordarlo la verdad es que ya empezaba a haber bastante diferencia de tiempo entre el lidar y el vuelo y eso nos preocupaba pero bueno hay maneras y bueno cuando ya de por fin fuimos adjudicatarios y nos vimos ahí pues nos encontramos que lo que iba a hacer un inventario lidar de 85 parcelas tenía muchos problemas el primero por el desfase que había que ya hemos visto que las masas crecen eso se puede de alguna manera incorporar hay modelos de crecimiento que nosotros tenemos y que te pueden ir haciendo incorporando el crecimiento de las masas pero en este caso concreto realmente pasaba una cosa y es que aquí en Castilla León tenéis la mala costumbre de hacer gestión forestal y estaba el monte muy trabajado, muy intervenido entonces nos encontramos con que una parte muy importante del monte tenía actuaciones de gestión posteriores al año del vuelo y eso provocaba que realmente no fuera nada eficiente vamos era imposible usar el dato lidar porque no nos iba a valer absolutamente nada y bueno por otro lado además no teníamos todos los datos pese al trabajo que se hace aquí nos faltaban algunos datos porque hay veces que puedes si hay una zona que no esté bien el dato lidar puedes simular las cortas puedes hacer unos modelos para mejorar el inventario pero en este caso ni siquiera teníamos todo esto es un poco como estaba el monte y en este en el monte creo que recordar que este es huerta las masas naranjas son las masas que se habían intervenido posteriormente al año del vuelo para que os hagáis una idea si tenéis en cuenta que además teníamos que inventariar solo las masas de más del 50% de extracción de caída cubierta estábamos vendidos cuando llegamos aquí la verdad es que yo me imagino a mi compañero David en Soria mirando esto y diciendo madre mía como hago yo ahora el inventario pero bueno afortunadamente pues mira aquí coincidieron los ados y David que ya había estado en un espacio de formación interno en que José nos había contado de que iba a su tesis directamente nos consultó y lo vimos como una muy buena oportunidad entonces nos pusimos a hablar con el técnico responsable y llegamos al acuerdo de que podíamos rehacerlo esta es otra foto del mismo monte de las zonas sin posibilidad de usar LIDAR y entonces rediseñamos el inventario y lo que pasó a ser lo que iba a ser un inventario de LIDAR convencional pasó a ser un inventario fotogramético nuestra primera prueba real en la que hacíamos una transferencia de investigación de José a un producto y bueno pues diseñamos el 60% de la superficie de los dos montes que teníamos que inventariar se ha inventariado por este método aquí tenéis un poco lo que hemos usado en este caso teníamos el vuelo muy reciente de 2017 que es el que hemos usado de verano del 2017 con estos fotogramas en concreto hemos usado 42 imágenes de 28 cm de resolución y con esto y unos estratos de inventario como si fueran de LIDAR pero usando la nube fotogramática que hemos trabajado un estrato de nigra un estrato de pinaster y un estrato de pinares mixtos se ha hecho el inventario los resultados pues están muy de acuerdo con lo que ya había visto José en su primer paper de tesis estos son los resultados para nigra la variación es cruzada y bueno pues volvemos a ver que los modelos son insesgados tenemos resultados aquí para altura dominante área basemática volumen y número de pies y las gráficas de dispersión de predichos frente observados y bueno se puede ver muy bien como tanto la altura como la área basemática en este caso particularmente el volumen se ajusta muy bien y el número de pies como ya venía pasando con el LIDAR es la variable peor entonces lo que nos hace ver es que este tipo de sistemas de inventario forestal pues vamos a empezar a verlos o sea a nosotros nos ha tocado primero teníamos a José pero es una posibilidad creo que hay que trabajar en ello y también nos da bastante tranquilidad porque a los que estamos un poco dudosos de si hay LIDAR o no pues yo creo que el LIDAR es mejor el LIDAR aporta más información pero si no hay LIDAR con fotogrametría usando imagen aérea se puede hacer inventario forestal y es un poco lo que lo que os veníamos a contar hoy tenéis aquí imagino que las presentaciones luego darán los contactos de José y mío por si tenéis cualquier duda posteriori y nada muchísimas gracias por vuestra atención aplausos y bien muchas gracias muchas gracias también por ajustaros a mi tiempo además de vuestra interesante aportación ¿hay alguna alguna cuestión? ¿no hay dos o pausa? ¿no hay dos pues el segundo David claro yo escucho vuestra reflexión entonces me iba a pensar entonces es mejor que hagamos un vuelo tendrás que elegir un vuelo LIDAR de más densidad que caracterice mejor el estrato del suelo pero más separado en el tiempo puesto que puedes sacar las otras copas con fotogrametría es una buena pregunta para serte franco no hemos llegado a no sé si tú José lo has pensado yo no he llegado a a pensar aquí yo creo que esto tiene unas aplicaciones ¿vale? es verdad que el estrato de copas y digamos que para lo que es la aplicación de inventario forestal es muy interesante pero el LIDAR te está aportando información también de lo que pasa por debajo y eso tiene otro tipo de aplicaciones por ejemplo hablábamos de las aplicaciones de combustibles forestales el perderte la continuidad vertical del combustible es un problema entonces yo creo que cada cosa tiene su su idoneidad lo bueno bueno para mí es que si de verdad y yo creo que es una cosa por la que tenemos que presionar los forestales usándolo mucho conseguimos que haya unos vuelos cada seis años de LIDAR estos vuelos siempre nos va a pasar que en algunos sitios no nos toque cuando nos interesa hacer el inventario ¿vale? porque son cada seis años y puede pasarte casos como el que nos habíamos encontrado nosotros ¿no? que sobre todo en sitios donde hay una gestión forestal muy dinámica pierda valor el dato LIDAR el dato fotogramétrico lo tienes cada mucho menos tiempo pues nos contaba antes Alejandro que en el País Vasco se está volando anualmente si te he entendido bien fotogramétrico pues fíjate o sea si puedes sacar un buen inventario a partir de eso para inventarios forestales en concreto es muy complementario igual lo ideal sería dar una pensada en la línea que tú has dicho ¿cuál es el ciclo ideal para cada una de las dos cosas? ¿no? pero bueno no sé hasta qué punto vamos a tener capacidad de impacto en eso bien ahora sí yo os pregunto ¿con qué descomponeis la nube de puntos a partir de los programas? con un profesor y luego ¿cuáles son las variables de la nube de puntos que utilicéis para ajustar los modelos? porque el LIDAR está claro lo que da lo que da todas las todas las variables de la métrica de la nube de puntos pero aquí ¿cuáles ustedes? bueno lo primero la nube de puntos para este proyecto en concreto si la sacamos con Agis o Fotoscal también antes habíamos probado con con SURE con PIS por D hemos probado también con Machaté pero este en concreto sí que era con Fotoscal y y luego las variables al final hemos probado haciendo el mismo procesado prácticamente que con un LIDAR el tema del software es una cosa o sea hay una cosa que no hemos contado es verdad lo digo porque ahora mismo procesar masivamente LIDAR es una cosa relativamente sencilla vale pero procesar masivamente imagen aérea no es tan sencillo se requiere muchísima capacidad de computación vale entonces igual el reto que hay ahora la escala monte creo que está que es asumible es fácil el reto que hay ahora es el poder procesar de una manera más masiva como podemos hacer con el LIDAR y ahí hay recorrido para seguir trabajando y y hacer las cosas bien yo creo que a resoluciones de 25 centímetros más o menos como aquí 10.000 hectáreas incluso más no es problema pero me parece que procesarse una provincia es otra cosa bueno vamos a dejar a David un rebote y después ya pasamos al siguiente ponente David lo que habéis dicho sobre el volumen de datos antes no había LIDAR solo había fotogrametría y hacíamos modelos digitales de derivación de todo el territorio con fotogrametría procesando todo el territorio y el problema cuando viene LIDAR es por el contrario es que hay que trabajar con mucho volumen de datos claro que el LIDAR son más puntos que la fotogrametría ya había fotogrametría de alta densidad cuando se metió el LIDAR y el gran cambio fue la penetración en la vegetación ya se podía hacer nubes súper densas y hay software de fotogrametría aérea que hace nubes súper densas y procesan vuelos y en todo el territorio de España se echa así y también una cosa interesante es que hay modelos de fotogrametría desde años atrás es decir que si habéis explorado la idea es utilizar vuelos históricos para hacer inventarios históricos es una opción que hemos barajado pero a partir de los fotogramas en bruto no de los modelos porque los modelos que se generaban se hacían por aerotriangulación no por fotogrametría digital no tenían la misma la misma densidad de puntos ni la misma resolución o sea ahí en una de las diapositivas venían las resoluciones con las que con las que con las que sacan modelos digitales de terreno en el IGN y no son las mismas que las que sacan con fotoscan por ejemplo el paso además que hacemos es el de la nube de puntos o sea en vidas ya trabajas con nube y aquí tienes que generarla bien muchas gracias nos vamos así luego tenemos otro momento gracias gracias